El uso de la palabra, diputado de Salcipué de Provincia de Córdoba, Héctor Baldassi. Muchas gracias, señor Presidente, y felicitarlo por su elección. Bueno, también el Presidente, que se está sentando a ambos, felicitarlo por la nueva presidencia que van a tener este año a cargo. En verdad, ya se han dicho muchas cosas, se han dicho casi todo, es muy difícil uno poder no argumentar repitiendo cosas, de lo que se ha dicho. Pero más allá de todo esto, creo que hoy estamos tratando un tema íntimamente ligado a los valores, ligado a las tradiciones y a la cultura de los argentinos. Y lo tratamos con una velocidad que no aporta la sana discusión que nos merecemos todos, de lo de un lado y de lo de los otros. Y creo que no es un tema de arenga ni de consignas, simplemente es un tema vinculado a la vida. ¿Se saque esto? Estoy sacando fotos. Y tengo la convicción de que en la urgencia podemos perder todos, porque me parece, señor Presidente, que muchas voces importantes no han sido escuchadas en este proyecto de ley. Yo no quiero ser literativo, muchos hablaban de oportunismo, esto es una cuestión obviamente que el oficialismo decide cuándo se tratan los temas, pero la agenda política, no sé si comprendía la necesidad de hoy de tratar este tema que es el aborto. Sí creo que, señor Presidente, estamos viviendo una de las pandemias más terribles, más graves de la historia, donde aproximadamente más de un millón de compatriotas se han infectado, donde ya hemos tenido más de 40.000 argentinos en su deceso. Y me parece que la agenda de la política no era esta, sino que la agenda de la política, y lo dijo recién el diputado preopinante, es la agenda de la justicia, la agenda de la desocupación, la agenda de la pobreza, la agenda de la injusticia, ya lo dije, del tema de la inseguridad. Y también la agenda que tiene que ver con esta ley, señor Presidente. Por eso le digo, señor Presidente, que a veces la agenda de la política va en una dirección muy diferente a las preocupaciones de la gente. El año pasado, en diciembre, se votaron 9 emergencias, una de las cuales era de sanidad, y obviamente no estaba, no incluía en esa emergencia de sanidad la problemática que hoy estamos tratando en este proyecto de ley. Pero sí incluía, señor Presidente, atender el plan nacional a favor de la madre y del niño, a la lucha contra el HIV y también con las enfermedades crónicas no transmisibles. Resulta que, la verdad, no se han podido demostrar avances con estos tipos de problemas. Entonces, señor Presidente, me pregunto de qué manera la política está evaluando las prioridades. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Señor Presidente, yo ya voté este proyecto de ley hace dos años, en junio de 2018, y obviamente mis convicciones siguen intactas. Es un hecho natural, probado, que el inicio de la vida es a partir de la concepción. De manera que, obviamente, para mí no cambia nada el hecho de fijar un límite de tiempo para la interrupción del desarrollo de una vida. Y aquí, señor Presidente, aquí se está decidiendo negar la existencia a quien no puede decidir por sí mismo. Aquí lo que se busca es otorgar a unos un supuesto derecho sobre la vida de otros. Señor Presidente, no quiero reiterar muchas cosas que ya dije hace dos años, pero la vida se renueva por generaciones. La vida, y creo que todos reemplazamos a quienes vamos concluyendo su ciclo. Venimos con nuestra personalidad, con nuestra impronta, con nuestra utopía. Somos protagonistas de un tiempo y una época, señor Presidente. Y como nuestros hijos, también tienen esa misma misión. Por eso sería egoísta impedirles ese cumplimiento. Pero, señor Presidente, esto no es una reflexión científica, para nada. Sino es la reflexión de un padre que ve en sus hijos la máxima expresión de la vida. Señor Presidente, la vida es una creación de la naturaleza y estoy convencido que ella, la naturaleza, es la única que tiene derecho a interrumpirla. También, señor Presidente, como escuché muchos diputados que hablaban de la transabilidad sobre este proyecto, creo que también tenemos que darnos nosotros en los embarazos no deseados la posibilidad de buscar políticas públicas y diseñar todos juntos para que esas políticas públicas lleguen y que podamos evitar los embarazos no deseados. Eso es un desafío de todos. Y como dije, muchos diputados hablaron de la transabilidad, creo que es lo que tenemos que nosotros realizar. Señor Presidente, siempre acompaño las decepciones a las gestaciones producto de una violación o como así también si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la madre. Sí, Presidente, integral de la madre. Porque permite corregir situaciones obviamente extremas, señor Presidente. Finalmente, con la convicción que me otorga mi principio, mi formación personal y los conocimientos que he ido adquiriendo, obviamente no voy a acompañar este proyecto como lo hice también en junio del 2018, señor Presidente. Pero quiero rescatar una cosa que me pasó, una reflexión para cerrar y agradecerle el tiempo, señor Presidente. Fue que allá en el 2018, en junio, cuando yo venía caminando para esta Cámara, la llamé a mi vieja, en ese momento la tenía viva. La llamé a mi vieja y le pregunté en qué momento ella se sintió abuela. Y ella me respondió en el mismo momento que me dijiste que tu señora estaba embarazada. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Baldassi.